bienvenidas a ortografía 2 espero que se encuentren bien en el día de hoy hoy vamos a trabajar con nuestra semana número 6 en el cual vamos a trabajar el tema de las abreviaturas siglas y acrónimos hoy vamos a aprender cada una de las reglas que ofrecen estas estos temas de las abreviaturas siglas y acrónimos vamos a trabajar con con el objetivo de ellas por cuáles fueron creadas y para que fueron creadas también vamos a aprender cuál es la diferencia que hay entre siglas y acrónimos que hay muchas personas que confunden cuál es esa diferencia que existe entre ellas en nuestras tareas de la semana número 6 como siempre tenemos varios recursos y actividades vamos a concentrarnos en las actividades tenemos tres actividades ustedes van a trabajar con el foro de las abreviaturas siglas y acrónimos en esta ustedes van a hablar de lo siguiente ustedes van a contestar tres preguntas tres preguntas sencillas la primera es cuál fue la necesidad de crear las abreviaturas siglas y acrónimos también van a mencionar algunas reglas de ortografía de las abreviaturas siglas y acrónimos ustedes mencionan varias de cada una de ellas y también van a mencionar la diferencia en que hay entre sigla y acrónimo el valor el valor de estos son cinco puntos y nada eso es lo único que ustedes van a realizar en este foro de las abreviaturas siglas y acrónimos tomando en cuenta que este foro va a durar 14 días activo hasta el día del examen final porque ya se está acercando el día del examen final y por ende mientras más cerca estamos los días de las los días de oportunidad para entregar esta tarea se van reduciendo así que avancen porque la próxima semana también la próxima tarea va a tener menos tiempo así que avancen las tareas para esta semana son también el manual de la página 23 en la página 83 si vamos al manual ustedes van a realizar lo siguiente van a buscar en periódicos siglas y o acrónimos con su correspondiente correspondiente significado ustedes van a buscar por lo menos 10 siglas y acrónimos y como escucharon solamente 10 siglas o acrónimos y su significado te lo busca lo pone ahí y listo por pero por lo menos debe de ser 10 bien 10 siglas y acrónimos va a colocar acá solamente eso en la siguiente tarea del proyecto desde la página 11 hasta la página 13 usted va a trabajar acá va a comenzar con el tema 3 está esta es la página 11 y va a comenzar repito con el tema 3 usted va a colocar en este tema el número ordinar que corresponde a cada oración este tema todavía yo no lo he explicado ni lo voy a explicar en el día de hoy sino a la próxima semana por ende pueden esperar hasta que yo lo explique de lo contrario si lo entiende puede realizarlo y entregarlo lo más pronto posible por ejemplo este edificio tiene 23 plantas yo vivo en el primer piso segundo tercero cuarto quinto son los números ordinales que van a colocar en cada uno de estos espacios que ustedes están observando cada uno de esos espacios usted va a colocar un número ordinal recuerden los números ordinales denotan orden uno e perdón primero segundo tercero cuarto y así sucesivamente en el tema 4 que si lo voy a explicar en el día de hoy usted va a escribir los significados de las siglas y acrónimos que se le presenta uaz por ejemplo universidad autónoma de santo domingo cnn cdn hp cada uno de esos significados usted lo va a colocar en cada uno de estos espacios en la siguiente página página 12 usted va a relacionar las siguientes siglas con su significado o sea usted va a a por ejemplo a relacionar la que esta sigla con la correcta por ejemplo con esta que no es la correcta pero así es que la van a ir relacionando más adelante vamos a ver este ejercicio luego va a escribir las palabras completa correspondiente a las siguientes abreviatura cada una de estos son abreviaturas estas abreviaturas usted le va a colocar el significado que significa cada una de ellas lo va a colocar acá por último usted va a realizar oraciones con las siguientes abreviaturas no con el significado oigan bien sino con la abreviatura utilizando la abreviatura no el significado repito sino la abreviatura ojo con eso no con el significado vamos a trabajar entonces con las abreviatura siglas y acrónimos este tema bastante importante para la ortografía primero vamos a conocer lo que son las siglas las siglas es la palabra formada por el conjunto de letras iniciales de una expresión compleja ONU organización de naciones unidas IPC índice de precios al consumo cada una de las iniciales ONU IPC se le llama siglas cada una de esas iniciales las iniciales de una palabra ahí lo dice cada una de las letras de una sigla las iniciales a esto se le llama como le dice sigla ONU esas son las siglas cualquier signo que sirve para ahorrar letras ese es uno de los objetivos que tiene las siglas el acrónimo y las abreviaturas que nos permiten ahorrar letras y espacio en la escritura esos son los objetivos que nos permiten ahorrar letras y que todo el mundo pueda entender por eso existen siglas acrónimos y las abreviaturas los tipos de siglas según su lectura son dos tenemos que se le llaman acrónimos o sea que los acrónimos son un tipo de siglas y por su forma impronunciable por ejemplo FBI que a esta se le llaman siglas entonces la que reciben un nombre la que cuando la pronunciamos y se forma una palabra se le llama acrónimo pero a las iniciales de cada una de esas abreviaciones y se podría decir así se le llama siglas vamos a ver más adelante la diferencia un poco más detallada en la ortografía o sea las reglas que tienen las reglas ortográficas que tienen las siglas son las siguientes se escriben sin punto ni espacio en blanco o sea que va sin punto y sin espacio en blanco todo va unido cgpj consejo general del poder judicial este es la primera sigla el primer ejemplo tenemos cuando van integrados en textos escritos enteramente en mayúscula si se pone el punto cuando van integrados en textos escritos enteramente en mayúscula sea un título por ejemplo que está totalmente en mayúscula si se le coloca los puntos memoria anual de él y miren acá las siglas como el título completo completo está en mayúscula entonces la sigla si se le coloca a punto ese es el único caso que si se le debe de colocar punto cuando el título que lo acompaña esta mayúscula entonces luego a usted va a escribir las siglas si se le debe de colocar punto ojo con eso los dígrafos recuerden en el nivel 1 hablamos de los dígrafos en este caso dos de ellos sea ch y la doble l forman parte de una misma sigla se escriben con mayúscula el primer carácter y con minúscula el segundo o sea ch solamente la c se va a escribir en mayúscula la l la primera l se va a escribir en mayúscula aquí lo ven partido comunista chino como te notarán solamente el primer carácter se escribe mayúscula el otro se escribe en minúscula se escriben en cursiva las siglas que corresponden a una denominación cuando ésta se escribe completa esto sucede en los casos de títulos de obras o en publicaciones periódicas solamente sucede en caso de títulos de obras y en publicaciones periódicas de h l o sea diccionario histórico de la lengua española vamos ahora con las abreviaturas entendimos lo que eran las siglas y sus reglas ahora vamos con las abreviaturas estas son el tipo de abreviación que consiste en la representación gráfica reducida de una palabra mediante la supresión de letras finales o centrales y que suele cerrarse con punto ya vimos la sigla la sigla la sigla es la inicial de una palabra y aquí es la abreviatura la representación gráfica reducida de una palabra que debe finalizarse o cerrarse con un punto aquí tenemos un ejemplo ingeniero y en ese punto afectísimo miren cómo se escribe en abre abreviado don de punto cl punto significa calle va a depender porque también calle abreviado es una c y slash también se abrevia así eso va a depender el uso si usted va por ejemplo a colocar una dirección va a dar una dirección la va a abreviar la palabra calle va a depender si inicia con un número si la calle es un número entonces se escribe la palabra calle completa pero si es una palabra entonces calle es las también y antes de cristo tenemos que a minúscula punto se mayúscula después de cristo de punto se punto cuando es año de cristo entonces sería la a mayúscula por eso se coloca la preso se hace la diferencia minúscula es antes de cristo y mayúscula es año de cristo porque se escriben iguales prácticamente aquí tenemos varios ejemplos de abreviaturas algunos de ellos lo podemos observar en pantalla hay algunos de ellos que tienen unos pequeños errores por ejemplo este el que le estaba explicando el de año de cristo no se abrevia así se debe debe de colocar en mayúscula la a bien entonces continuamos la diferencia de siglas y acrónimos sabemos cuál es la diferencia vamos a ver la sigla en la estaba está formada por las iniciales de una palabra las iniciales de una palabra es una sigla generalmente con mayúscula y sin punto generalmente recuerden que algunas veces se escribe con punto ya le explique esa regla el acrónimo es un tipo de sigla obviamente que se pronuncia como una palabra son también palabras formadas por otras palabras o sea que el acrónimo no es más que un conjunto de sigla que cuando la pronunciamos suena como una palabra por ejemplo una muy fácil le voy a decir was was es una un conjunto de sigla u a s d pero al pronunciar la suena como una palabra por ende es un acrónimo esa es la diferencia entre sigla y acrónimo esa es la diferencia entre sigla y acrónimo el acrónimo es el tipo de sigla sigla que se pronuncia como una palabra como le había dicho ovni por ejemplo ovni es un conjunto de siglas pero al pronunciar la forma una palabra suena como una palabra por ende es un acrónimo objeto volador no identificado significa ovni vamos a continuar el acrónimo en definitiva son aquellas siglas que se pronuncian como se escribe se escribe con la inicial en mayúscula si son nombres propios y son nombres propios y tienen más de cuatro letras o cuatro siglas entonces la inicial de ellas solamente se escribe en mayúscula las demás en minúscula siempre y cuando esté dentro de una oración o de un párrafo si es un título si unicef por ejemplo forma un título es recomendable escribir todo eso en mayúscula ojo con eso entonces los acrónimos que pasemos con más de cuatro letras se acepta escribir la inicial en mayúscula y las demás en minúscula como te notarán ahí unicef unesco y nasa se escriben con todas las letras en minúscula si son nombres comunes sonar ovni cuando los acrónimos escriben en minúscula siguen las reglas de acentuación como te notarán se le marca la tilde cuando son en minúscula continuando con nuestra clase vamos a realizar ahora algunos ejercicios de las abreviaturas siglas y acrónimos donde vamos a enriquecer nuestros conceptos con estos ejercicios aquí usted va a escribir el significado de las siglas y acrónimos siguientes recuerden que es un acrónimo una p también es un acrónimo cnn como lo deletreamos son siglas cdn también es sigla hp también es sigla pucamayma como así mismo lo mencionamos pucamayma ya eso es también un acrónimo porque recuerden que es la pronunciación la primera que vamos a buscar el significado uas lo sabemos una p que significa una p que me dice una p significa universidad acción pro educación y cultura eso es lo que significa una p la siguiente que van a buscar también hp eso va a depender como le había dicho el contexto eso depende de esto de eso en este caso yo me relacioné con la marca la marca de computadora de impresora y demás hp en esta parte significa en la marca en inglés bien eso va a depender el contexto depende de donde usted lo vaya a utilizar la siguiente que tenemos es buscándole por ejemplo la que puede ser que sean más difíciles y ustedes en su tarea la puedan realizar más cómoda buscándole por ejemplo adn no es tan difícil pero van a tener que investigar la adn que significa adn el significado ahí está muy bien ese es el significado de adn tenemos también una siguiente unan 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 edn 3 y n ed significa ayuntamiento del distrito nacional, excelente eso va a depender como le había dicho el contexto donde se va a utilizar, seguimos con UNAM así mismo Universidad Nacional Autónoma de México Universidad Nacional Autónoma de México UNAM seguimos con las siguientes SFS esa se utiliza en las nóminas administrativas SFS seguro familiar de salud, eso significa SFS esta sigla como le dije SFS se está deletreando y al deletrearlo se le llama sigla ahora lo que se pronuncia como una palabra, lo que suena como una palabra se le llama acrónimo, recuerden eso seguimos ahora con MINER, que significa MINER MINER, Ministerio de Educación de la República Dominicana excelente seguimos ahora con UNICEF UNICEF que significa UNICEF que significa UNICEF muy bien, como dice Yantal en inglés esa sería la descripción de UNICEF UNICEF y en español significa Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia como dijo mi estimada Miguelina Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia excelente excelente UNICEF es un acrónimo que está ahí escrito en inglés pero en español miren que significa seguimos ahora con UNESCO UNESCO significado de el acrónimo de UNESCO UNESCO Organización de las Naciones Unidas para la Educación la Ciencia y la Cultura excelente en inglés significa lo que acaba de decir mi estimada Chantal excelente pero estamos acá en español debemos colocar Organización de las Naciones Unidas para la Educación la Ciencia y la Cultura en la siguiente ustedes van a relacionar las siglas que ustedes están viendo acá en pantalla ustedes simplemente por ejemplo MIR que significa Médico Interno Residente MIR la otra no lo voy a decir toda RAE significa Real Academia de la Lengua Española RAE Real Academia de la Lengua Española falta esa parte ahí PM Post Meridian en inglés Post Meridian SID que también está en inglés y en español significa Sociedad Española Automóviles de Turismo no disculpen es así SID Sociedad Española Automóviles de Turismo SID no está en inglés está en español está correcto así es VIP que sí está en inglés Very Important Person Persona muy importante VIP Ustedes ahora van a escribir las palabras completas correspondientes a las siguientes abreviaturas por ejemplo la segunda la número 2 que significa la número 2 derecha muy bien derecha y de punto que significa de punto excelente significa don la siguiente ut un punto significa ustedes tres la otra la 7 adjetivo y como les había dicho a punto c punto siempre y cuando la A esté en mayúscula significa año de Cristo por último en los ejercicios de el folleto que ustedes van a realizar en esta última parte ustedes van a realizar oraciones con las siguientes abreviaturas por ejemplo la primera el azorbispo miren que no es el significado sino la abreviatura el azorbispo Mario García ha sido muy bueno con la iglesia se escribe en mayúscula esta abreviatura porque está abreviado este cargo recuerden que está abreviado y por ende se debe de escribir en mayúscula ahora si azorbispo estuviera la palabra completa acompañando el nombre propio entonces azorbispo debe de iniciar con minúscula eso lo dimos en el nivel pasado estoy dándole recordándole esta parte por si lo olvidaron estos productos pertenecen a RAID y CIA o sea RAID y compañía tiene que tener cuidado con CIA cuando usted la vean así CIA es una abreviatura que significa compañía ahora hay una una sigla CIA todo en mayúscula pero esta pero esta se refiere a la agencia central de inteligencia bien a la agencia central de inteligencia ojo con eso tienen que saber la diferencia el excelentísimo señor presidente estuvo de visita fíjense que estoy utilizando solamente la sigla no el significado ojo con eso es la sigla perdón perdón la abreviatura que ustedes van a colocar no el significado la abreviatura atentamente no es que van a colocar un el significado van a colocar el una oración con la abreviatura de atentamente aquí les estoy mostrando que significa esa abreviatura la de la número 8 porque si van a realizar la oración necesitan saber el significado y aplicarla correctamente cuando lo vayan a abreviar recuerden eso y por último la abreviatura de la número 10 que significa departamento ustedes la van a utilizar de esta forma el departamento de contabilidad ha dado buenos resultados utilizando la abreviatura no el significado la abreviatura hemos concluido en el día de hoy para mi ha sido un placer entonces haber estado con ustedes en ortografía 2 espero que hayan aprovechado estos conocimientos que le he brindado en el día de hoy así que el próximo la próxima clase sería la numeración esperando en Dios que también todo eso que le he brindado en el día de hoy no no ¡Gracias!